No hizo falta a López Obrador en el debate. No, tío, a López Obrador no le hizo falta para ganar el debate de anoche. Bueno, ganó, a ver, entremos en ese tema. ¿Quién ganó a Manuel López Obrador? No, no, yo no estoy hablando de que vaya a ganar la elección, no sé. Dice que va a ganar la elección. Dice que Andrés Manuel, por favor. Bueno, solo dejan articular a Joaquín, y yo no puedo articular, aunque sea, el equivalente a un párrafo. Bueno, ganó, según Andrés Manuel, ¿y quién perdió? Por favor. Ya va, dos ideas. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? No, no, no te lo voy a responder. Voy a decir quién ganó, que es López Obrador y por qué. López Obrador no fue al debate, supongo, porque le ha resultado muy bien una serie de acciones y de no acciones como esta inasistencia en su carrera a la presidencia.